Amner Morales es un artista plástico originario de Bilgui Puerto Cabezas quien destacó los espacios que se les han venido brindando en esa localidad para que puedan dar a conocer sus trabajos en la que plasman los modos de vida, cultura y actividad económica de la costa caribe nicaragüense. Bueno, en la parte como por ejemplo en las cosas artesanales es eso, el pescado, el pescador, el velero que son estas fuentes que generan empleo y que representan el trabajo de la gente. Por ejemplo, los trabajos hechos con cosas del pino, esta cosita, hoja, la resina del pino también. Y bueno, hay varias cosas. En cuanto a la pintura plasmamos eso, los modos de vida que tenemos los costeños, la pesca y toda esta. Plasmamos lo que, por ejemplo, la forma de cultivar, la forma en cómo navegamos con los cayucos, con los veleros, por ejemplo, gente que viene desde el río Coco hacia Guaspán, por ejemplo, se representan ese tipo de panoramas, de paisajes, de lugares. Morales dio a conocer las oportunidades que ha tenido como artista. En la costa caribe tenemos varios espacios, desde la casa de cultura que promueve la pintura, el dibujo, la danza y la música, como casas museos allá también. Hay varios espacios que un artista emergente de la costa puede, tengo entendido y de hecho yo estoy dando clases virtuales, por ejemplo, en Bluefields. Hay una escuela que está ofreciendo una carrera técnica de artista plástico, entonces pues hay espacios en los que te puedes formar y puedes también compartir tus conocimientos o exponer o hacer tus actividades artísticas. Noticias 12, Darlen Tellez.